¡Hey! ¿Qué pasa? Aprovechando que voy a cambiar de portátil a un MacBook Air M2 del 2023 de 15 pulgadas, voy a enseñarte cómo pasar todos los datos, archivos, programas, configuraciones, etcétera, del MacBook anterior al nuevo MacBook de una manera rápida y sencilla. Lo primero de todo que tienes que buscar en ambos ordenadores es el asistente de migración que lo encontrarás en la carpeta de Otros. Ábrelo en ambos. En el ordenador que va a pasar los datos tienes que elegir a otro Mac y en el que va a recibir los datos desde otro Mac. En el que va a recibir los datos te saldrá el ordenador donde vas a mandar los datos. Lo eliges, le das a siguiente y confirmas el código que sale en ambos. Te saldrá la información a transferir. Elige la que quieras transferir, en mi caso todo, y a siguiente. Empezarán a transferirse los datos de un ordenador a otro. Eso sí, el tiempo dependerá de la cantidad de archivos, de aplicaciones, lo que hayas elegido para transferir, etcétera. Te aconsejo que minimices la cantidad de archivos y programas a transferir para que dure lo menos posible. Una vez finalizada la migración y tras la primera configuración en tu nuevo ordenador, ya tienes todos los datos, aplicaciones e incluso configuración del antiguo ordenador en tu nuevo ordenador. Espero que te sea útil y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.